Este viernes habrá un llamativo simposio en Tunja cuyo tema central serán las intoxicaciones con metales contenidos en productos naturistas o similares. Precisamente haciendo énfasis en todo el tema de intoxicaciones con uno de los elementos que son los metales que nos han venido generando problemas en el sistema de salud, especialmente por este incremento que ha habido de productos naturistas y de productos hirvales que tienen dentro de sus componentes aluminio, hierro y de otros metales también como es el mercurio. Los vamos a tratar para que se sepa desde la red de servicios cómo atender y cómo manejar estas intoxicaciones. La funcionaria dijo que para el próximo cuatrienio quedarán sentadas las bases para hacer seguimiento a expendedores y distribuidores de estos productos. El tema es que se han generado algunos incidentes y algunos accidentes con respecto a la dispensación de parte de quienes entregan los medicamentos, que cometen algunos errores, entonces entregan el que no es, la dosis que no es, el componente que no es. La funcionaria indicó que las personas no deben automedicarse con estos productos naturistas. Explicó que quienes lo formulen deben ser profesionales. Se ha encontrado que la incidencia de intoxicaciones por plaguicidas es exactamente igual a por medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que ha aumentado, son más del 34% de las intoxicaciones que se reportan en el departamento las que vienen siendo generadas por medicamentos y muchas de esas accidentales. Hay unas que tienen unos fines de suicidio lamentablemente, pues mucha gente trata de intoxicarse pues a través de medicamentos buscando quitarse la vida, pero también hay un alto número de intoxicaciones que son accidentales al momento de formular.